Siempre bien al tiro me verán que voy Y cuando regreso está completa la misión Siempre bien alerta a ti se le respeta Me cortamos la camiseta de este ángulo Yo ando al millón y andé a mirar como un fierrón Varias veces el gobierno me llegó Mi esposa y mis hijos siempre están a mi lado A los estatales ahí en las afueras Mi cuerno yo les daba guerra Papá, hoy ando hoy en un trocón Y le atrapa el señorón Y a barión lo dice Después del invierno A que Chucky sale con su perno Y arma un refuegón Y el jale aquí se arma en calor Abajo me vieron, nadie se arrimó Ronald y mi madre la espalda nunca me dio Me vieron abajo, grabamos pa' arriba Poco a poco, poco a poco aquí ya no hay salida Pa' donde delante voy Y sepan que no me es racón Mi clave es el churro Ya que andamos al millón Ahí en Guanajuato Ahí en Guanajuato saben quién siembra el temor A los estatales ahí en las afueras Mi cuerno yo les daba guerra Papá, hoy ando hoy en un trocón Y mil le atrapa el señorón Y a barión lo dice Después del invierno Ya que el Chucky sale con su perno Y arma un refuegón El jale aquí se arma en calor Bien montados a bordo de una patrulla Con los cuernos y las cortas No más por si algo se ocupa Con los contras y el gobierno se han topado Esos nubes en verdad que han batallado Bien se sabe que cuando toca te toca Se recuerda con tristeza que el amigo Fue valiente y también fue decidido Pero un día se ha quedado en el camino Los meros meros aventureros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!